El cáncer de mama es la principal causa de muerte de tumores malignos en las mujeres mexicanas. Soy el Dr. Bardo Israel Quispe Sánchez, ginecólogo obstetra. El día de hoy tengo la oportunidad de hablarles sobre cáncer de mama. En este mes tan especial, que es motivante, principalmente para tratar de sensibilizar a la población en general, a nuestras pacientes, de realizar los estudios correspondientes para llegar a diagnósticos oportunos. El cáncer de mama es la principal causa de muerte de tumores malignos en las mujeres mexicanas. Y si bien sabemos que en muchas ocasiones no se puede prevenir o predecir esta enfermedad, debido a que en el 50% de los casos llegan a ser pacientes que no tenemos antecedentes genéticos o antecedentes como tal, factores de riesgo. Por lo tanto, es muy importante tener la información correcta para realizar los estudios en el momento correcto y hacer diagnósticos oportunos y poder salvar su vida. Hasta el 1 de octubre del 2022 se han reportado más de 15.000 nuevos casos en este año. Es algo alarmante porque con respecto al año 2021 se ha aumentado más de 4.000 casos de detección de cáncer. Hay una mortalidad reportada en el año 2021 de 7.973 casos, de los cuales el 99.4% son mujeres y el 6% son hombres. Los estados con mayor tasa de mortalidad son Colima, Tamaulipas y Sonora. En Puebla tenemos una mortalidad del 13.5% por cada 100.000 mujeres y con respecto a la población en general de un 18% cada 100.000 mujeres.